hola hola a todos cómo están espero que muy pero que muy bien bienvenidos a provechito el día de hoy estaremos haciendo un pollo agridulce y aquí podrán ver en pantalla los ingredientes vamos a necesitar pues pollo cebolla ají pimiento sal azúcar salsa de tomate vinagre salsa de soya y maicena lo primero que comenzaremos haciendo es separando la carne del hueso recuerden hacerlo con mucho cuidado el día de hoy estaremos utilizando como ingrediente la maicena que ya les había mencionado al inicio y sobre esto es que les traigo las curiosidades de este vídeo la maicena es la fécula o almidón asimismo llamada en algunos países como harina de maíz aunque la definición correcta es harina de fécula de maíz y se extrae del endospermo del grano la maicena se utiliza como harina para hacer pan pastas bizcochos bases para pizza etcétera y también como espesante que es en el caso de nuestra receta debemos cortar en cuadritos el pollo en un pequeño bowl vamos a agregar un huevo lo batimos y esto se lo vamos a añadir al pollo agregaremos una pizca de sal dos cucharaditas de salsa china y media taza de maicena o fécula de maíz la maicena es un producto muy utilizado y no sólo en la alimentación sino también que gracias a sus propiedades podemos utilizarlo como limpiador para hacer mascarillas faciales o para otras muchas cosas algunas de ellas realmente sorprendentes debemos integrar todos nuestros ingredientes para pasar al siguiente paso y es que vamos a hacer nuestra salsa vamos a agregar medio vaso de agua 4 cucharadas de salsa de tomate y y y y y y y y y 3 cucharadas de vinagre 3 cucharadas de salsa china 2 cucharadas de azúcar y movemos todo para integrar muy bien nuestros ingredientes en un sartén agregamos aceite y cuando esté caliente vamos echando nuestro pollo con el rebozado que le hicimos del huevo y el resto de ingredientes debemos dorarlos por ambos lados recuerden voltearlos para que se doren por ambos lados cuando estén bien doraditos los retiramos del aceite recuerden colocar papel absorbente abajo para quitar el exceso de la grasa y y y y y Y ya está listo. Es momento de comenzar con nuestra salsa y la vamos a poner al fuego hasta que rompa a hervir para agregar nuestro ajo picado, nuestra cebolla en cuadritos, también los pimientos pueden ser del color que ustedes deseen y vamos a integrarlos en la salsa con la unión de todos esos sabores va a quedar deliciosa. Debemos dejar que hierva y le agregaremos entonces media taza de maicena diluida en agua y seguimos revolviendo. Es momento de agregar nuestro pollo. Debemos agregarlos a nuestra salsa agridulce y esperamos a que se siga cocinando. Miren qué delicia solo de verlo se me hace la boca agua es una receta espectacular que les va a encantar lo emplatamos con lo que ustedes más les guste con lo que ustedes prefieran. En este caso utilizamos arroz, lentejas y ensalada de aguacate. Quedó delicioso nuestro pollo agridulce una receta muy muy fácil pero a la vez deliciosa. Recuerden agregarle esa salsita agridulce que nunca va a ser demasiado porque está para chuparse los dedos. Si llegaron hasta aquí les agradecemos muchísimo pero los invitamos a que se suscriban, compartan, dejen su comentario y un like en este video. Gracias, chao.